El día de hoy miles hicieron cola desde temprano donde el día de hoy en Arequipa se regalaron 4000 panes hoy el festival del pan de tres puntas vamos a ver pasajes de esta nota HBA Noticias Integrando el Sur muy buenos días con todos nuestros seguidores en estos momentos nos encontramos en la plaza de armas de la ciudad de Arequipa donde se viene regalando más de 4000 panes tres puntas por parte también de la asorción de panaderos de artesanos del sur aquí en Arequipa estamos viendo entonces ya el panorama que se vive los ciudadanos han formado colas desde las 4 las 6, perdón, 6, 7, 8 de la mañana, ¿no? las personas de tercera edad han estado desde las 6 de la mañana indican algunos de ellos 6, 7 de la mañana han estado aquí formando la cola para poder obtener estos panes tres puntas el detalle aquí es que también son gran cantidad de personas gran cantidad de personas que están formando estas colas y solo son más de 4000 panes entonces es por ello que solamente se les está entregando una unidad una unidad, un pan a cada persona, ¿no? y a las personas de tercera edad les están entregando también algunas batallas como unas bolsitas o mandiles y gorritos también ya están entonces aquí algunos de ellos están contentos, están felices también con estos obsequios de manera gratuita otros indican que es muy poco, ¿no? para ellos haber estado aquí desde tempranas horas hasta las 7, 8 de la mañana parados formando las colas ellos indican que es muy poco, ¿no? la cantidad sin embargo solamente es una unidad un pan por cada persona que se viene regalando aquí en la Plaza de Armas de Arequipa vamos a conversar también ahorita en estos momentos con René Mamani que es presidente de la Asociación de Panaderos del Sur Arequipa también mayores detalles de esta actividad que se viene realizando el día de hoy por el aniversario también de Arequipa esta actividad también forma parte de todo este programa por los festejos aniversario 400 83 de Arequipa a ver vamos a escuchar también por aquí entonces dando a degustar, ¿no? como dice la publicación hemos dado a degustar a todo el público para que pruebe el Tres Puntas, ¿no? más o menos como ha sido el tiempo de preparación el proceso sí, el proceso del Tres Puntas empieza con una viga es un proceso europeo, italiano acá los panaderos preparan el pan 12 horas antes es un prefermento muy largo y de ahí lo refrescamos con azúcar y se hornea en un horno artesanal, ¿no? a leña calentado con capo y eso lo hace muy especial, ¿no? ¿cuántos panaderos han participado el día de hoy? hemos participado nosotros los miembros de la asociación los campeones nacionales del pan y el Instituto Stendhal, ¿no? ¿los han utilizado para realizar estos panes? bueno, nosotros nos debemos a la empresa privada, ¿no? gracias a ellos también que han donado los insumos para poder producir esto, ¿no? hemos producido más de 3 sacos de pan casi más de 4.000 unidades y nuestra motivación es simplemente compartir esto con la población por aniversario de la equipa, ¿no? ¿qué le diría en todo caso a las personas que dicen que han formado colas hasta las 7, 8 de la mañana por solamente un pan, ¿no? son gran cantidad de personas también les diría que muchas gracias, ¿no? no esperábamos pero la prensa se envió a la prensa la comunicación de que iba a empezar a las 9 de la mañana 9 de la mañana están los flyers entonces, vemos, ¿no? que eso es parte de cualquier actividad hay incomodidades pero esto nos da pie a que podamos mejorar, ¿no? en el futuro, ¿no? no nos desanima al contrario, nos da más ánimos no solamente hay personas que han reclamado sino que hay personas que nos han abrazado que nos han saludado que han agradecido esto le agradece al alcalde, al señor gerente y entonces, es bien bonito, ¿no? es bien bonito entonces, no nos desanima en este tema del pan de tres puntas que se está perdiendo aparte de esta actividad ¿qué otras acciones se piensan a realizar? y también, ¿cuál era consulta? por ejemplo, de que el pan ha ido subiendo el precio y, por ejemplo, con el tema de subida del dólar subían el precio del pan y se mantiene ahí no tiende a bajar ¿eso se debe a que los insumos o a qué se debe? bueno, respondiendo a su primera pregunta sí, nosotros estamos realizando todo esto de manera gratuita ¿por qué? porque queremos revalorar el pan de tres puntas por la Universidad de Arequipa por lo que los panaderos estamos juntándonos ya asociándonos para que podamos lograr enfrentar todos estos acontecimientos como usted menciona nosotros no somos ajenos al clima político no somos ajenos al clima económico nos afecta porque todos somos empresarios pero, de alguna manera estamos sobrellevándolo ¿cómo? buscando nuevas oportunidades nuevos puntos de venta estamos buscando nuevos mercados por ejemplo ahora está de moda lo que son los panes nutricionales ¿no? los panes de masa madre los panes que ya no son digamos un alimento normal sino que tiene que ser un pan saludable entonces tenemos esa ventana abierta entonces estamos capacitando a nuestros panaderos para que puedan producir panes saludables panes nutricionales entonces vemos que esa ventana está a desarrollo ahora el precio el precio es felizmente estamos en un estado de libre mercado ¿no? entonces los panaderos no acordamos no podemos conclarar hay panaderías que pueden tener insumos de más calidad insumos que son más caros y producen un pan de mayor calidad obvio que ese pan va a tener un precio diferente ¿no? a un panadero que tal vez hace un pan de diferente manera ¿no? entonces eso nunca nos ha afectado nosotros como panaderos hemos sabido sobresalir a todos a todos estos acontecimientos y es más desde que hubo 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 estos cambios políticos o cambios económicos el panadero ha sabido dar cara a todo esto ¿no? ¿cuántos panes se está repartiendo a la población? se están repartiendo más de 4 mil panes nosotros lo hemos realizado con cariño estamos compartiendo esto ¿no? para que deguste la población en general ¿cuántos panes ya se habrán repartido? la verdad sí no creo que sí hemos de más de la mitad bueno no tengo la cantidad exacta pero sí hemos tenido mucha acogida gracias a toda la población porque no pensábamos ese cariño ¿no? han venido con tanto cariño a visitarnos a conocernos y gracias otra vez a la municipalidad y al señor alcalde bien amigos de HB Noticias entonces ahí hemos escuchado también las declaraciones de René Mamani que es presidente del sur Arequipa ¿no? bien vamos a ver entonces ya continúa aquí la cola continúan las personas recogiendo los panes ya vemos que quedan menos quedan pocos ya son más de 4 mil sin embargo ya desde las 10 de la mañana alrededor de las 10 de la mañana han empezado a entregar estos panes de forma gratuita ¿no? sí miren por aquí ya ha acabado por ejemplo y por aquí continúan todavía entregando un pan es un pan por persona solamente es un pan algunas personas se incomodaron ¿no? se enojaron se molestaron porque ellos indican que estuvieron desde tempranas horas y solamente le dieron un pan sin embargo es mucha es mucha la cantidad y para que alcance ¿no? es para que alcance también son gran cantidad de personas las que están formando la cola las que están ingresando para poder adquirir estos panes tres puntas el día de hoy ahí continúan también continúan las personas de tercera edad por ejemplo se les están entregando también de regalitos de obsequios algunos mandiles bolsitas para el pan también a las personas de preferencia de tercera edad a los demás simplemente se les están entregando el pancito solamente una unidad ¿no? un pancito por persona parece que ya se va a acabar no parece que ya se va a acabar porque están indicando que ya avisen en caso que ya no haya ya se va a acabar al parecer también entonces son más de cuatro mil personas las que han venido el día de hoy a recoger estos panes tres puntas más de cuatro mil personas y aquí también están los que han preparado los panaderos que buscan también revalorar al pan de tres puntas estamos en el aniversario de Arequipa y esta actividad es en coordinación con la municipalidad provincial y la asociación de panaderos continúan ingresando continúan ingresando aquí los ciudadanos para poder obtener estos panes a ver vamos a ir por aquí para que vean también ¿no? estamos ubicados en la calle la merced la primera cuadra y de su estado por favor está aquí llegado en la casa de árbol está el salón de pan antes de pan hace entonces continúan continúan aquí los ciudadanos formando las colas los pequeños los niños también están recibiendo solo es un pan solo es un pan tampoco no se está dando mayor cantidad no se está integrando también muy difícil se pensar que se iban a entregar no hay mucha gente que lo han puesto a uno nada más si si hay todavía esperemos que alcance para todos porque se ha preparado algo de 5.000 panes todavía hay todavía hay entonces nos están aclarando que iban a ser tres panes iban a ser tres panes por persona sin embargo debido a la cantidad de personas de ciudadanos solamente se está dando uno uno por persona es la asociación de panaderos del sur arequipa a los que han preparado estos panes la asociación de panaderos del sur arequipa más de 4.000 alrededor casi 5.000 panes son los que se han preparado se han traído hasta aquí en la plaza de armas para poder regalar esta actividad ya estaba anunciada hace algunos días por ello también la gran cantidad de personas que están asistiendo iban a ser tres panes pero por la cantidad y para que alcance también solamente un pan están formando dos veces algunos la cola dos veces pero también se está viendo ese tema porque les están poniendo un sellito sellito para que no no repitan para que no se repitan todavía entonces hay pan hay pan todavía para las personas que todavía continúan en la cola la cola es bastante larga alrededor de la plaza de armas estamos en la primera cuadra de la calle de la merced abajo avance abajo abajo avance abajo avance 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 por aquí nos pregunta si va a haber algo más el día de hoy no va a haber nada más esta es la única actividad son alrededor de una o dos actividades que se realizan en este programa por el aniversario de Arequipa tenemos también la parte por parte de la municipalidad se ha realizado el día de ayer por ejemplo el pasacalle de Tuno internacionales se ha organizado también el festivanza que se va a realizar en el coliseo Arequipa se han organizado también en unas ferias aquí en la plaza de armas en la plaza España pero se están realizando una o dos actividades por día el día de hoy tocó que se realice esta actividad de regalarlos más de cuatro mil panes en la plaza de armas aún todavía hay pan aún todavía hay pan sin embargo solamente es una unidad por persona y pues la cantidad de ciudadanos que han llegado sí es bastante es bastante quizás no alcance ¿no? quizás no alcance y se está verificando también que no vuelvan a formar dos veces la cola con un sellito que les están colocando a todas las personas que ya han recibido han llegado han llegado